Hola, ¿cómo están? Somos Jorge Eduardo Sánchez. Muy buenas noches, soy Vanessa Jopencota. Nos saludamos ya solo tres días de conocer al campeón del Super Bowl número 56. ¿Cómo estás, George? Hola, varios amigos. Un placer saludarles. Un día de mucha información. Sé que va mucho hacia la NFL por obvias razones, pero también hubo mucho movimiento en la NBA. Sí, sí. Algunos cambios de última hora, fútbol mexicano, béisbol de grandes ligas, boxeo. En fin, comenzamos. Bueno, y sin duda, la vida de Matthew Stafford cambió desde que salió de los Lions y llegó al equipo de Los Ángeles. Trece años de mala suerte en donde intentó, intentó y no pudo. Y ahora que está con los Rams, la vida de Matthew Stafford ha cambiado. Hubo un intercambio entre los Lions y el equipo de Los Ángeles. Y es precisamente de lo que queremos platicar con ustedes, Mau Pedrosa, también Ramiro Pruneda. ¿Qué opinan de Matthew Stafford de todo lo que ha pasado en su vida en la NFL, ya como profesional? Trece años en la que no lograba obtener lo que buscaba. Llega un equipo en 2021 y la vida cambia. Y es bien en todos lados. Vamos con ustedes de regreso a SportsCenter, Vane. Gracias, Mau. Bueno, pues ahí está. Es curiosa todas las historias que inventan ustedes, diciendo a qué personaje de Disney se parece. Muchos con la verdad. Pero bueno, tenemos que continuar. Muchas gracias. Vamos a volver, por supuesto, a Los Ángeles con más. Bueno, ya es oficial. Todavía no sabemos si hay o no temporada de grandes ligas. Están las charlas entre Major League Baseball y los jugadores. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la campaña. Pero hubo un avance el día de hoy. Han llegado a un acuerdo con el bateador designado. Será universal. Desaparece la figura del bateador que es lanzador en la Liga Nacional. Y ahora habrá oportunidad de más empleo. Quizás para un pelotero que ya no tenga oportunidad de jugar en alguna posición. Así que bateador designado universal. Así es. Gracias, George. Nos vemos a las 12. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sport Center. Somos Jorge Eduardo Sánchez, Vanessa Jupenco. Ten tres días para el Super Bowl. Tres días para que se vean las caras, los Rams y los Bengals. Todo está listo, George. Hola, varios amigos. Un placer saludarles en efecto. Qué emoción ya entrando al fin de semana del Super Bowl. Y al mismo tiempo, digo, no es por entristecer a nadie, de mucho menos. Pero luego, ¿qué vamos a hacer tantos meses sin NFL? Pero viene el gran juego. Viene este domingo. Y vamos a comenzar precisamente con este tema. Y es momento de enlazarnos hasta Houston, donde están nuestros compañeros Andrés Bermúdez y también Ivete Hernández. Señores, preguntarles, evidentemente, si se espera el mismo resultado que en la primera pelea entre Whitaker y Adesanya. Bueno, momento de irnos. Se acerca a pasos agigantados en el Super Bowl. ¿Ya tienes favorito, Vane? Voy con Rams. ¿Tú? Sí, juegan en casa, ¿no? Y Bengals no le puede estar pegando cada ocho días, en este caso, otra semana, a los locales, ¿no? Sí. Digo, ya hicieron un gran trabajo. Son muy peligrosos. Muy peligrosos. Bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, amigo pequeño. Sí, sí. Gracias. Hasta mañana.